Lo primero, cuando vemos al perrito en la calle, es cómo nos vamos a acercar a él. No nos vamos a acercar de una forma violenta, porque el perro nos puede atacar. El perro no sabe qué es lo que queremos. Si el perro nos acerca con mucho cariño y busca nuestra protección, sí, podemos irnos a él y llevárnoslo. Tenemos que recordar siempre que este perro viene con muchas conductas aprendidas y que nosotros vamos a tratar de modificar. Eso hay que hacerlo con mucha paciencia. Primero, a dónde va a orinar o defecar. Si no se lo hace en la casa, se lo hace afuera. ¿Qué habrá comido? Para convencer al perrito de que vuelva a alimentarse con concentrado o lo que le vayamos a dar. Acepte el baño, no acepte el baño. ¿Qué costumbres tiene? A muchas nos vamos a obligar nosotros a hacer. Y otras nos vamos a obligar a él a hacer lo que nosotros queramos. Se lo recomienda Eduardo Rondón Navas, médico veterinario.